16 curiosidades de Matías Elmar Aguirregaray Gurusiaga Curiosidad número 1 ¿Sabías que Matías Aguirregaray no nació en Uruguay? Nació en Brasil, en Porto Alegre, el 1 de abril de 1989 Curiosidad número 2 Nació el mismo día que famosos como por ejemplo Logan Paul, Lola Indigo, Miss Bolivia, Clarence Seedorf y Marcelo Tinelli Curiosidad número 3 Su apodo es Vasquito, debido a que es hijo de Oscar el Vasco Aguirregaray El verdadero Vasco, quien vistió la camiseta de Peñarol entre los años 1994 y 2001 Curiosidad número 4 Es primo hermano del arquero Gastón Gurusiaga, que también jugó en Peñarol Jugador que defendió el arco carbonero desde el año 2015 al 2017 Curiosidad número 5 Debutó en primera con 18 años el 8 de marzo del 2008 en Peñarol Por la cuarta fecha del torneo clausura Ese día, el carbonero cayó 1 a 0 ante Montevideo Wanderers E ingresó a los 53 minutos sustituyendo a Carlos Díaz El entrenador que lo hizo debutar fue Gustavo Matosas Curiosidad número 6 En su debut, se ganó la titularidad como lateral derecho con velocidad, marca y proyección en el ataque Fue en la victoria ante Bellavista por 6 a 0 el 18 de marzo del 2008 Correspondiente a la quinta fecha y disputando los 90 minutos Curiosidad número 7 El primer gol en su carrera lo hizo en una final vistiendo la camiseta del club Atlético Peñarol Fue en la derrota ante Defensor Sporting 2 a 1 por el Campeonato Uruguayo 2007-2008 Curiosidad número 8 Ha sido internacional con la selección de fútbol de Uruguay Sub-20 durante el Campeonato Sudamericano Sub-20 2009 Bajo la dirección del entrenador Diego Aguirre Siendo capitán del equipo en este torneo y anotando un gol frente a Colombia Consiguió clasificarse a la Copa del Mundo 2009 en Egipto El cual disputó todos los partidos como titular y llegó a los octavos de final del torneo Curiosidad número 9 Luis Suárez y Edinson Cavani se dieron el lujo de jugar con él Ya que Matías Aguirregaray fue parte del proceso Tabárez El 14 de noviembre del año 2012 debutó en la selección uruguaya Siendo titular en la victoria de Uruguay por 3 a 1 ante Polonia Ese día también debutaron Gonzalo El Chori Castro y Cristian Estuani Curiosidad número 10 Jugó 6 partidos en la selección uruguaya Además de su debut estuvo presente en la derrota 3 a 1 ante España En el Chile 2 Uruguay 0 por las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 En el Uruguay 8 Tahiti 0 por la Copa Confederaciones Y en los amistosos con Japón y Corea del Sur En ambos partidos fue victoria celeste 2 a 0 y 1 a 0 respectivamente Curiosidad número 11 El 9 de julio del 2012 fue incluido en la lista de 18 jugadores Que participaron del torneo masculino de fútbol en las Olimpiadas de Londres 2012 Curiosidad número 12 La primera vez que se fue de Peñarol fue en 2010 siendo campeón uruguayo Tras vencer a Nacional en la final Luego volvió en 3 ocasiones más al Carbonero En 2012 donde se coronó campeón uruguayo 2012-2013 Tras vencer en la final a Defensor Sporting En 2015 donde también se coronó campeón uruguayo 2015-2016 Tras vencer a Plaza Colonia 3 a 1 El último regreso fue en el año 2022 Actualmente fue campeón del torneo de apertura Y Peñarol está clasificado a la final del uruguayo Esto quiere decir que si Peñarol sale campeón este año Matías Aguirre Garay alcanzaría su cuarto campeonato uruguayo En los 4 periodos que vistió la casaca de laurinegro Curiosidad número 13 En sus 3 pasos anteriores no solo siempre salió campeón uruguayo Sino que también la anotó por lo menos un gol a Nacional en cada uno de sus pasos ¿Le anotará Nacional en el próximo clásico? Curiosidad número 14 Además de vestir la camiseta de Peñarol El Vasquito formó parte de 9 equipos Terraza de España Montevideo Wonders de Uruguay Palermo de Italia Cluj de Rumania Estudiantes de la Plata de Argentina Club Tijuana de México Las Palmas de España Alfa T de Arabia Saudita Y Deportivo Maldonado de Uruguay Curiosidad número 15 En Peñarol jugó 171 partidos a la fecha Anotó 9 goles y asistió en 4 ocasiones En lo que va de su carrera anotó 18 goles Lo que significa que el 50% de los goles que anotó en su carrera Los anotó vistiendo la camiseta urinera Recibió en total 31 tarjetas amarillas Y 4 expulsiones en el club atlético Peñarol Curiosidad número 16 En el 2022 Un grupo de fanáticos de Peñarol Le recriminó al lateral derecho carbonero Su bajo rendimiento Y el artiguense respondió con un Vení Vamos a pelear El aparato reproductor femenino oscuro De la otra hija que tiene tu madre Es decir La concha negra de tu hermana Eso ofuscó aún más a los hinchas Que se pegaron al alambrado Y la situación se transformó en un problema En el que intervinieron Jonathan Urreta Vizcaya Y el árbitro José Burgos Curiosidad número 17 De Yapa En el partido por la primera fecha del torneo clausura Ante el club atlético Cerro En el estadio Centenario Se tiró al agua Cual si fuera Un nadador profesional A buscar la pelota Porque no había suficientes Alcanzapelotas Estas fueron 16 curiosidades De Matías El Vasquito y Regaray ¿De qué otro jugador de fútbol Entrenador o dirigente Te gustaría que hagamos Un video de curiosidades? Dejame acá abajo en los comentarios Que lo voy a estar leyendo Dale like si aún no lo has hecho Suscribite a este canal Y nos vemos en el próximo video En otro especial del Paredón TV Chau!